It's the calm before the storm, things aren't as they were before Your best are bracing Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now The tides are changing Super ya saben, antes de continuar Quiero mandar un enorme saludo a 5 personitas que comentaron en el canal de House of Geckos Ya saben, si gustan, un enorme saludo Lo único que tienen que hacer es irse aquí a la tarjetita acá arriba Suscribirse al canal de House of Geckos Comentar su video más reciente Y en el siguiente video podrías llegar a ser saludado Pero bueno, vamos a comenzar con este video que espero que les guste Bueno, super bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos Así es, como ven el título del video, por fin Vamos a conocer al buen Azar Exotics Es algo que todos ustedes me lo han pedido Lo he visto muchísimo, muchísimo tiempo en mis comentarios Cuando vas a hacer la colaboración con él Y pues por fin, ya estamos acá visitando sus terrenos Visitando sus reptiles Y la verdad, espero conocerlos Yo tiene mucho tiempo que he visto el canal de Azar Exotics Y tienen muy buenos animales, muy bonitos, muy buen cuidados Y pues es prácticamente una ilusión poder conocerlos en persona Y sobre todo conocer al buen David en persona Pero bueno, vamos para allá Y porque ya nos está esperando A ver, miren, ya aquí estamos Ahí está el buen Bacarín De ese lado, miren Uy, perfecto Pues a ver Vamos a tocar Buenas ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí visitando Esperándote A ver Se ve Sí se ve como un herpetario, eh A ti me falta mucho para dejarlo como un herpetario Hay que mejorar muchas instalaciones Pero pues ahí vamos poco a poco La verdad sí Cuando las veo Están enormes en persona, eh Yo en videos sí se ven más pequeños Todas las personas que vienen dicen lo mismo Sí, sí, no, nada que ver Los bichos en persona ya es otro tamaño al que aparentan en cámara Sí, nada que ver, no, hombre Me comentaba Yo me acuerdo de haber visto un video Que querías como que hacer un lugar grande Para que gente pudiera visitar Abierto al público Abierto al público Todavía falta para eso Es un proyecto que requiere de mucha inversión Entonces pues vamos poco a poco A ver A ver si vamos a sustentar gastos de mantenimiento Entonces imagínate hacer instalaciones grandes Si es un gasto No, sí Si está carito todo eso, ¿no? Ya sé Pues a ver, muéstrame más de tus animalitos Estaría chingón A ver Aquí tenemos donaciones que han sido las tortugas dragón ¿Estas qué tortugas son? Sí las alcanza a ver Andragón, ¿verdad? Tortugas dragón No más Estas fueron una donación Están súper bonitas, ¿eh? Los colores son los que me gustan Como que rojitas igual, ¿no? Sí, sí, sí Tienen unos colores muy llamativos Azú ¿No tienes holcata? No Ah, entonces creí que sí Ahí anda Mira, mira Anda ya en bruma, anda durmiendo No, hombre, están bien chingones Tenemos ya en hibernación Y cómo la llevan, ¿no? De hecho, sí siente calentito el hogar Ella, ¿por qué he visto? Sí, a diferencia de la temperatura exterior Sí, sí, sí Nada que ver Es distinto Acá tenemos el buen regalo Miren, miren El Que te dio el Miguel García, ¿verdad? Así es Ay, qué bonito, qué bonito Yo había visto que hacía eso en video Está bien bonito eso Horta, ¿ya está tranquilo? Oye, que se te locó en un rato, ¿no? Con el plátano Cuando lo sacamos Cuando lo manipulamos Y lo sacamos exterios Cuando se pone loco O cuando le ofrecemos plátano Pero ahorita lo puedes acariciar ¿Se tiene ningún problema? No, pues sí Nada que ver A ver No me vais a morder No muerde, ¿va? No Bueno, está bien Bien grandote Esperemos que no No, hombre Sin nada que ver Y luego Buen espacio, ¿eh? La verdad, sí O cierto Los tegos De hecho, yo me gustaría Comprar un tego más delante Pero están caritos, ¿verdad? Depende la coloración Pero sí andan Los más económicos Como estos Los white and yellow Andan como en Seis mil Ocho mil pesos Ah, bueno Yo había visto un precio más alto Miren, miren También andan en brumas También andan en... ¿Cuáles? ¿Están los tres ahí? Aquí están los tres Ah, cabrón Esta que está encima Es el ajo Esta que está acá asomada Es, me parece que es Pimienta Sí es pimienta Y esta que se ve aquí La colita es sal ¿Y cómo los diferencias? Porque yo los veo parecidos Al menos pimienta y sal Eh, mira Ajo, la cabeza Y los ojos Sí los tienen como más enojados Que es este que está aquí Ve el ceño Como más así de enojado Sí, sí, sí Esta que es pimienta Tiene una cicatriz en la espalda Que se alcanza a ver La cicatriz En el lomo Ah, sí, sí La parte de arriba Y es más oscura Y sal Es más clara Es más blanca Bueno, tú sabes que cuando uno convive diario con los animales Sí, te vas acostumbrando La diferencia de cada uno Los rasgos distintivos Sí, pues sí Pues sí, nada que ver Pero también bonito los lugares No sé, me gustaron Así Sale caro hacer algo así Pues mira Se estresa mucho Bueno, no que se estresa Bueno, no que se estresa Sino como que Le llama mucho la atención Que no esté aquí Y quiere salir A él lo que le gusta Es la convivencia Sí, sí, sí Entonces se avienta el cristal Entonces me da miedo Que no vaya a reventar uno O se vaya a lastimar No, pues sí Le quiero poner una madera aquí Para que tape Oh, ya Y aquí puerta Nada más con un espacio Pequeño Sí, sí, nada más pequeño El terrario de Rocco Para que veas Ah, como eso lo quieras A ver, a ver Aquí tenemos Aquí tenemos las tarántulas Hombre, están bien chingonas Aquí está la Hattie Hattie Este disco No se deja grabar Dices No No está Ahí sí se ve, ¿no? En tu Ahí se ve ¿Esa es la colita? Sí, creo que sí Ah, sí, sí, sí Casi nunca se deja ver Es bien raro que se vea ella Yo tengo una tigrillo Es tan chingona Es la que más me gusta Órale Está chida Aquí tenemos la Eh, rocea Esta, ¿qué es? Es una chilena Pero la verdad que se llama rocea La especie Te voy a poner una chilena A ver, ¿y es agresivo o es tranquila? ¿Qué crees? Yo una vez le metí pinzas para alimentarla Y se aventó a las pinzas O sea, se escuchó así Los golpes de los colmillos contra las pinzas Por eso yo nunca la agarro Nunca la agarro Si no es con guantes, no la agarro Yo así soy medio loco Ah, pero a ver Ya escuché quién está por allá Y acá tenemos a Eh, ¿este qué es? Bubba Bubba Ajá Se ve azul con los focos ¿Es azul? No Es como un color turquesa Como turquesiva Se ve como que azulito Si no se ve verde Como las demás O como una iguana normal Es más turquesa Ajá ¿Y qué tal te va con la limpieza, eh? No sé, eso pregúntaselo a ya ver Está cabrón, ¿no? Se ve con la mano en la limpieza Ah, hombre A ver, a ver, aquí Algo en rosco Uy, no Igual lo mismo Se ve mucho más grande en persona Y todavía está chiquito Y sí, todavía está chiquito Azul Crece mucho más rápido que un Moreleti, ¿no? Sí, mucho más Azul No, sí, sí Cuando lo trajiste Estaba casi al tamaño del mío Y... Sí, cuando llegó No, ya está Sí, sí, sí No, y ahorita ya está enorme Sí crece mucho más rápido Azul Y van a ser mucho más grandes que el Moreleti Sí, sí, sí El Moreleti dos y medio, tres metros Estos hasta cuatro, cinco metros Pero nada que ver Yo he visto los videos Y, o sea, el video se ve pequeñito Este ya está enorme Azul Hasta la tina se veía pequeña en los videos Pero no, sí está Está grandota, ¿eh? Sí, sí, sí Y así quepo ahí Azul Está cabrón, ¿eh? Nada que ver con los videos ¿Y aquí qué tendrías planeado? Aquí estamos viendo qué metemos Un amigo me dijo que a lo mejor unas de entrobates Que son las ranitas dardo de venoso Estarían padre Estarían chivadas Estarían cascadas y así Pero también me estaba llamando la atención Los gecos, este... Crestados Ajá, también Me gustan mucho los gecos crestados Entonces me gustaría A lo mejor hacerle Aquí tiene las divisiones incluso Ajá Ah, como estas divisiones Parejitas Parejitas de gecos crestados Ya has pensado en tener camaleones Tal vez una rana Pac-Man De hecho, por ahí traigo este... Este... Daniel Orozco Me debe un... Un camaleón ¿Un camaleón? Tengo que ir a... Ay, ya estás, ya estás Pero pues hay que adaptarle todavía la jabra No, pues sí, todavía No, luego lo que los camaleones son más delicados, ¿no? Sí, porque necesitan, no pueden estar... Más cuidados, sí Necesitan estar en mayo Para que tengan en circulación Sí, 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 etcétera Entonces ya después vamos por eso Está cabrón, está cabrón A ver, miren Quería ver esto en la placa Ay, esperemos que a mí me pueda llegar la mía Pero vean, está bien bonita, ¿eh? Música Aquí las tortuguitas ¿Cuántas son en total? Ay, ya ni me acuerdo Son una, dos, tres, cuatro, cinco Alcanza a ver seis, veo Pero aso ¿Y qué es lo que les sueles alimentar? Les damos conejo, pollo, carne, pellet Pescado, camarones Les damos una dieta bien, bien variada ¿Y si te come bien el camarón? Sí Lo que se echa hasta un dedo Ve, ponles el dedo Yo a la mía le doy camarón Y nunca lo he apelado, ¿eh? ¿En serio? Ni una vez lo he agarrado O sea, al inicio sí, me acuerdo Creo que sí le di tantito Pero ahorita ya no lo pela ¿Cómo crees? Come de todo, menos el camarón Esto es lo que les echan hasta verduras Les hemos echado picaditas Te lo tragan Bueno, sí, se ve Ya están bien grandotas, ¿no? Son bien voraces Y sobre el tema de reproducción ¿No estás planeando? Eh, sí, pero necesitamos su zona seca Zona seca Zona seca Para que salgan ahí a depositar Entonces como ellas no tienen su zona seca Como que ahorita no han insistido en reproducirse No, pues sí A ver, aquí ahora sí el buen chimelín La estrella Azul, ¿no? Igual ya se ve enorme Vean, no, 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 nada que ver, ¿eh? Igual en video se ve súper pequeño O sea, literal No, sí me come el brazo Está enorme, ¿eh? Ya apenas lo medimos Pensábamos que medía más de dos metros Y no, apenas mide uno, sesenta No, pero sí mide un poco más Es lo que me dio Este, porque estuve bien No, sí, analicé incluso el video Y lo mediste con esto, ¿no? Ajá Y este, creo que tú me diste por aquí Ajá Pero faltaba un bloque ¿Crees? Sí, porque en el video se alcanza a ver de la cola Creo que era pasando de este Ahí está, hocico tocando barda Y él más o menos Llegando por hasta acá Y este, y tú me diste hasta como por aquí Entonces sí, como uno ochenta Todos dijeron como uno ochenta, uno noventa, algo así Y varias personas, entonces me faltó, me dieron un cuadrado Ajá Entonces Sí, sí, yo igual Ahí me puso porque igual directamente vi los comentarios Y dije, a ver Y ahí me puse a analizar bien chingón el video Y sí Como que está un poquito más grande ¿No tiene hambre? ¿Me quieres dar de comer? Vamos a ver si se puede Sí, sí, pero no No, está chingón, eh Esto no lo había visto, eh Ahorita que estoy viendo Las, como que plantas acá Sí se ve como que más bonito así en persona Pero miren, ahí va el chumelín No, nada que ver Está enorme, eh Ya le das conejo, ¿no? Ya ¿Siempre le das conejo o ya le varias con rata? Le varió con todo Rata, conejo, pescado A ver Pollo Pollo Chimelín Dale Oh, su madre No, nada que ver, eh Enorme ¿Cuánto mide el tuyo? Mide como un metro diez más o menos Ahí va, ¿eh? Pero un ejemplo Tengo una pregunta Por ejemplo Cuando tienen un año de edad Más o menos ¿Cuánto es el tamaño que ya tienen que tener? O aproximadamente Pues es que en realidad No sabemos cuál es la edad Que tienen nuestros animales ¿Tú de qué tamaño lo compraste, chiquito? Ya, como Ajá, pero como de un año y algo Pero estaba muy pequeño Para tener un año y algo Es que te digo Ajá A mí Chimuelo me llegó Según el chavo Tenía un año con él ¿Un año? Más yo le calculo que otro año Lo que lo vendieron y todo eso Ajá Conmigo Chimuelo tiene tres años Este año cumple cuatro años conmigo Yo le calculo que él ha de tener Como seis años de edad Sí, sí, sí Ah Pues en sí No te sabría decir O sea, yo creo que eso Se lo deberíamos de preguntar A un experto como Tonakiu Sí, sí, sí Para que nos diga más o menos ¿Cuál debería ser el crecimiento Que debe tener un cocodrilo En cierto tiempo? Porque yo la verdad no sé ¿Cuánto debería de medir un cocodrilo En un año? Pero por ejemplo Este Cuando te llegó Como dos años dices, ¿no? ¿Cuánto medía? 60 centímetros 60 centímetros En dos años ¿Estaba súper chiquito? Pues yo en un año Y no pasaba de los 30, ¿eh? En un año Y es que lo alimentaba con puro charal Literal puro charal La base para que un animal crezca Es variado En un lugar, parámetros Sí, sí, sí Que su agua, 32 grados Puntos focales Para que esté caliente Le dé hambre Su metabolismo se acelere Y todo el tiempo esté comiendo De eso, el espacio Y también algo bien importante La dieta Sí, sí, sí Super variada Ellos comen Pollo Pescado Camarones Rata Conejo Y si solamente le das una sola cosa No vas a estancar Sí, sí, sí Necesitas variarle bastante Ahorita Tenemos vacío ¡Vacío, dices tú! Y de hecho Tenemos que ir al rato A recoger más Nada que ver, ¿eh? Yo literal Mi refi Tengo un topercito Y con eso ya ¿En serio? Me da para Para todo el rato Los pesos 140, 159 Sí, sí, sí Lo que he visto, vean 200 gramos Tenemos pinkies Nada que ver Aquí tenemos las Las poderosas Ya nada más Sí, sí, sí No un rato es grande Yo una vez intenté Dar un poco grande Rata a mi cocodrilo Ajá Y la despedazó Bien chingón Ya sé La despedaza, vean Ahí es mejor trocearla Porque no está según Sí, sí, sí No, pues Sí lo había visto Con tus videos Ajá Y sí A veces cuando le daba eso Que por ejemplo No tenía otra más pequeña Ajá Sí la cortaba Pero esa dije A ver, quiero ver Qué hace cuando está entera Y no Las paredes En el techo En el techo Llegaron las tripas ¿No? Ya tenemos Las cobonitas A ver, yo quiero una Otra Estos barburos Pero quiero Primero hacer el terrario ¿Este te gusta? Sí, está bonita ¿No? Esta es mi padre Bien, mi padre Yo me intenté Estos Tenía de edad Sí, sí, sí Vean chicos Lo que puede hacer un perro ¿No? Y cualquier animal Últimamente Por eso debe de haber cuidado Cuando nuestros animales Convivan entre Distintas especies Porque aquí estamos Los resultados Sí, se atacan ¿No? Y hasta en misma especie Ya sé ¿Y cómo cuánto tiempo Llevan a vivir? Así, buen cuidado Pues mira, hablé con un amigo Que es veterinario Y me dice que por lo regular Aquí en México La gente no les tiene Los buenos cuidados Entonces Tienen un promedio De vida De 7 a 8 años Buenos cuidados 15, 17 años No, pues sí Sí viven algo ¿No? Sí Acá igual Tienes buen espacio Para más animalitos Tienen unos otros Terrarios desocupados Ahí va Y tenías geckos ¿No? Ándale, aquí está Puros geckos Leopardo Sí ¿Y por qué acá Si no lo sacas en el canal? Eh Ahorita ya vamos a empezar Otra vez a sacar ¿Por qué empieza la temporada De reproducción? Ah, sí, también Estos no tienes tampoco Bonitas Nada Tengo uno nada más Ah Pero este Sí, aquí tengo 30 A su mano No se sabe un chingo Por acá pitones bola A ver, las pitones No, no, sí Mirá Están los colores Es banana A su Yo mi primera pitón Quería comprarme una de estas Ajá Pero Al final me compré una nómina A lo mejor Ah, o sea Tienes pitón bola Eh, tenía Ya Ya no Compré dos en Estados Unidos Ajá Pero cuando me vine Mejor se las dejé a mis hermanos Porque es un desmadre Para traerte los animales Sí, sí Y compré una aquí Pero pues como que al final Ya no, ahorita ya no estoy Con lo del De los pitones De los reptiles De hecho tenía una Que le compré igual a José Luis Ok Eh, práctico de la hermana De la tuya De la reticulada ¿Por la reticulada? Sí Ok Pero preferí venderlas De hecho apenas Ah, pues de hecho El gecko Lo cambié por la pitón bola Ah Bueno, me dieron Diferente Deferencia de dinero Pero O sea, te gustan los reptiles Pero no estás tan enfocado a ellos Eh, no Ahorita no mucho Pero sí me gustaría Meterme más Mascotos más convencionales Ajá, también Y le digo Ah, como este lo quieres, ¿no? Le quiero hacer el guano Que no se lo Para que no se esté viendo No vea hacia afuera Y no se esté aventando A su, a ver Aquí está la La hermana de La Lilith Hombre, ya te No, no la he visto Nunca me mandó Fotos el chavo Ok ¿Quién sabe ¿Quién sabe qué tamaño estará? A su, no Ya está bien grandota Ya está bien grande A ver, miren Aquí tenemos A su Tamañote Entonces nos comentabas ¿Cuánto tiempo Llegan a crecer A este tamaño? Este muchachito Tiene conmigo Este año cumple Cuatro años Cuatro años Pero lo mismo O sea, mucho Este Dependiendo del mantenimiento La comida Exacto Buenos cuidados Es lo que hacen Buenos animales Igual se le consiente Se le da Muy variada A su dieta O puedes ver Un muy buen espacio Buenos parámetros Buena temperatura Focos especiales Y esto es lo que se logra Cuando se consienten A los bichos Mira nada más A su, no Yo me acuerdo Haber visto el video Cuando estaba En una cosita Sí, de hecho Mi bebé lo conoció Chiquitito Mira nada más Mira a su Y es bien tranquilo Vale, lo bueno Este sí es súper tranquilo A su Súper social No, el mío apenas me mordió Bueno, me dejé morder Pero Sí es bien Pero está chiquito Me imagino que porque está chiquito ¿No? Es más nervioso Pero aparte es un hilo ¿No? Ay, quería morder No, este igual ya está enorme Y qué tal los Cuando hace del baño Uf, mueren pastelotes Pastelotes, ¿eh? Sí, me imagino Y no, ninguno te ha mordido De estos No, hasta ahorita No, por los rasguños Rasguños A lo mejor de chiquillos De chiquillos O usando los guantes Por ejemplo, este Que es este Berserker Es el que tenías aquí, ¿no? Ajá Sí, sí El este sí está bien loco Y ahorita lo sacamos Sí, sí, he visto Que es muy nervioso este, ¿no? Prácticamente así como es El carácter de él Sería el carácter del mío Más o menos Sí Sí, es bien nervioso Relata el ideal con animales Sí, pero pues ni modo No todos los animales Son fáciles Uno no elige el carácter, ¿ah? Sí, sí Dirás Sí, así prácticamente Es el mío Sí, igualdito Que no se deja agarrar Te da coletazos Bueno, nada que ver Esos coletazos Con uno ya más grande Pero vean Y por ejemplo Él a la edad que tiene Se ha quedado muy chiquito Y no sabemos por qué O sea, se le alimenta Y se le da los mismos cuidados Que a estos dos Y él no ha querido crecer Va a ser chaparrito Sí, va a ser el amor Porque Charlie me dice Que a lo mejor sea hembra Pero aunque sea hembra Yo lo siento muy pequeñito Sí, sí, ¿verdad? ¿Y allá qué tienes? ¿En esa de allá? ¿En cuál? ¿En ese chiquito? ¿Gekos? En ese rack También sí por los gekos ¿Pero gekos? ¿Cuál sería tu... El más caro que tienes En tu colección? De los más caros Yo creo sería este Me lo regaló Este Leo Basteri Es un... Super Typhoon Ah, sí ¿Y el precio más o menos cuánto es? Para que se den una idea Éjole, como unos 4 mil pesos Yo creo Este y de mí es White and Yellow Te los enseño Que son unos White and Yellow Como unos 6 mil pesos Lo que nos cuesta No, la cola bien gorda ¿Y con qué los alimentas? ¿Con puro tenebrio? Tenebrio, ticaracha, grillo A ver, aquí tienen los tenebres, ¿no? Pero... Tenebrio es un show con m a ver miren lo que tiene aquí en su colección de cráneos de qué animales serían exactamente por ejemplo este de que es te parece un perro pero un perro es un gato gato una cacerola de mar y ahí es otro perro a la tortuga a ver no lo había visto en su cráneo bueno super sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado aquí estamos ya saben con el buen asad y miren quién está aquí está súper genial sus instalaciones animales están muy bonitos este y luego están muy buen cuidado son muy buen cuidados mejor dicho porque tan solo yo animales por ejemplo una iguana grandota yo sólo los había visto en acuarios o cosas así y no luego se ven que están mal cuidadas que la cola mocha esto del típico de las cosas más las camas espinas dorsales finas todo esto bien no sé bien destruido y luego luego se ve que si están buenas instalaciones la verdad se me gustó gracias y no si te salió una feria está carito todo esto y luego se invirtiendo de poco a poco como te digo pero pues ahí vamos ahí lo vamos llevando está cabrón pero miren está hermoso me encanta posar para la cámara no sé la verdad sí me encanta este pues esperemos un día a volverte a visitar y ya ver mejores esta actualizaciones así que ya saben chicos está aquí está su canal me imagino que ya muchos lo conocen pero pues cualquier personita que viva de bajo una piedra ahí está su canal para que se vayan a suscribir aquí va a estar una tarjetita y pues no se la haga muchísimas gracias por haber venido gracias por los consejos que el buen super dan y lleva menos tiempo que yo y me ha dado muchísimos consejos para seguir creciendo en youtube esperemos que te funcione porque si como como es eso de que intentes dejar youtube no 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 de hecho yo cuando empecé a iniciar estos dos animales yo me guía mucho por tus vídeos de la vez y me gustaron mucho fue cuando empecé a conocer el mundo esto de los reptiles yo ni siquiera sabía que estaba hacían canales de youtube de animales y cuando empecé en esto de subir animales ya empecé a conocer y de hecho de los primeros que conocí fue el tuyo así que no más deberías de seguirle no no te rindas le vamos a seguir luchando y vamos a ver cómo va y este pero si esperamos seguir aquí otro rato más y si cuando gustes aquí está tu casa y luego los invitas para ir a ver tus instalaciones claro claro después ya lo veremos por allá y este pues esperamos a ver ya ver ya estaremos viendo qué tal mejor en las instalaciones pero bueno su persona sería todo por hoy ya saben también quería decirles de que vayan a comentar su canal este voy a estar saludando a las personitas que los veo por allá de parte mía era súper genial pero bueno ya nos veremos en un siguiente vídeo y pues adiós nos vemos piense